Y por otra parte, si bien el Estado comienza a tratar de controlar el recurso económicamente, se sigue fortaleciendo la estructura burocrática. En un espacio, hay un dato interesante que es cómo se duplicó un espacio de 8 años la estructura burocrática de funcionarios. Si uno mira las tablas de cantidad de ministros, subsecretarios, intendentes, alcaldes, cómo cambiaron en 5 años, da cuenta de este control del Estado sobre un territorio crecientemente emergente. Comienzan a haber mecanismos de participación, censitarias, restringidas, como fue durante el siglo XIX, pero hay elementos que ni siquiera estaban en otro modelo latinoamericano. Pero sí seguían un cierto patrón europeo. Y por otra parte, se va constituyendo una conciliación económica, anclada en procesos civiles dentro del Estado, pero sin absorberlos completamente, que va a ser uno de los grandes cargadores de la crisis del 91. Y la tercera fase de esta investigación, que es una investigación bastante arda, que después yo solo puedo compartir, son casi 180 páginas, es la fase de la conciliación territorial. Llegar a este cénit del Estado, un Estado que se comienza a desacoplar de Latinoamérica, y en donde enfrenta dos grandes conflictos internacionales que llaman la atención lo que provocaron. Por un lado, se supera la guerra limitada. Chile, al entrar, esta es una de las grandes discusiones de la sociología de la guerra y de los procesos históricos. Los sociólogos no pescan la guerra con España. Yo no sé también, yo creo que los historiales sí le dan un valor, pero los sociólogos no lo pescan. Consideran que es una guerra de pacotillas. Desde mi crisis sociológica, yo me fui muy en la línea contraria, porque significó enfrentarse a una potencia. Enfrentar a una potencia significó generar inversión, gasto, movilizar una escuadra. De ahí, yo creo que todos conocemos la famosa escuadra de que enfrentaba a la escuadra española. Bueno, hay que ver todavía lo que queda acá de lo de efecto. Pero el sentirse amenazado por una potencia genera identidad, generó Estado. Se endeudó hasta donde... Nunca se llevaron a esa nivel de deuda a Chile, pero aprendió. Por ejemplo, una de las cosas que generaban la guerra interna y externa en Latinoamérica era que generaban grandes cantidades de deudas. Las deudas nacionales después de la guerra eran gigantes. Chile, después de la guerra con España, aprendió a controlar los recursos. De hecho, un ejemplo, a pesos de la época, en un periodo de un año y medio, Chile gastó con España 150 millones de pesos. Y en la guerra contra Perú, en la guerra del Pacífico, la inversión en gasto fue cerca de 180 millones de pesos. 150, 180. O sea, se considera el movilizar a los 6.000 hombres en la guerra del Pacífico, 180. Y solamente administrar una escuadra, pagarle a busques mercantes armados, 150 millones. Ahí vemos que... Pero ese problema de deuda, de contrar esa deuda, generó que Chile dijo que tenemos que aprender de esto, para una futura guerra. De hecho, una de las cosas que apareció fue como un mejor en los procesos de impuestos. En positivo, muy al modelo europeo. Los desarrollos de impuestos en Latinoamérica no se desarrollaban, no tenían ningún bien desarrollo que en Chile. Y eso nos generaba un modelo muy cercano al modelo europeo. Por otra parte, un gran tema, bastante polémico, que en la historia de la sociología clásica y el modelo tradicional histórico habla de la pacificación de la Ucranía. Chile incorporó, aumentó su límite, aumentó los territorios. Eso es muy propio del Estado. Más allá del análisis crítico de lo que significaba la ocupación y la guerra en el sur. Pero el desarrollar límite, el de decir cuál es mi relación política con Argentina, con el territorio mapuche, desarrollar límite es muy propio de un Estado nacional al modelo europeo. Conectarlo, desarrollar ferrocarriles, invertir en infraestructura, era un tema bastante relevante. Y eso es hacer finalmente incorporar, desarrollar límites y nuevos espacios a un Estado nacional potente. Y llegamos al CEMI de la centralización, que fue el periodo del proceso de la guerra en el Pacífico, y es un bastante tema relevante. Porque uno podría decir, una de las grandes tesis, es que Chile se convirtió en la Prusia de la Unión América. Lo han visto muchos historiadores y muchos sociólogos del proceso histórico, pero ¿qué pasó después? Por eso viene después el tema de la fractura. Chile logró movilizar un ejército de 20.000 personas, de 26.000 soltados a la guerra del Pacífico. El Estado hizo la guerra y la guerra hizo el Estado. Finalmente se articuló bajo esas dos dimensiones en este proceso. Y tuvo efectos sociales. De alguna manera, un efecto compartió esto de ir a la guerra después del fenómeno de la identidad de Pratt, con todos sus fomores. Ha sido una identidad, voy a pelear por cierta razón, desde las clases obreras, las clases populares que participaron en esta guerra. Ahí llegamos a la centralización. La pregunta es, ¿pero qué pasó ahí? ¿Fue un punto de inflexión del modelo chileno? ¿Existieron límites? Y eso fue parte del desarrollo y conclusión del estudio. Acá hay un... Aquí vamos a dar cuenta un poco de qué pasó con este Chile, que va a llevar a generar la fractura después política y que hace que Chile termine retrocediendo un buen periodo de años respecto al modelo. Se desacopla de América Latina, de Latinoamérica-Chile, pero no desarrolla con mecanismo de representación, que era un modelo muy europeo, de la participación de la guerra y del Estado. Chile se desacopla, pero no sigue el modelo europeo. No ha generado deuda la guerra del Pacífico, pero no ha generado una base impositiva a un modelo europeo-inglés que permitía que después de la guerra se seguía... O sea, la deuda de la guerra del Pacífico se pagó con todos los recursos de Perú, con todos los recursos de la guerra, no por un proceso de tributación completa. Se burocraticizó la hacienda pública, pero la burguesía que podía estar incorporada en el poder político quedó en paralelo. Y que eso va a ser los grandes gallitos que van a tener las distintas participantes de la guerra civil. Un poder político cohesionado, pero por otra parte, el poder económico no terminó de controlar, quedó en la elite burguesa. Y la coerción y la acumulación quedó en el Estado, pero también había una elite burguesa potente que también controlaba los principales recursos. Aquí hay la figura de Mr. North, y en lo que desde la historia hay un claro ejemplo de lo que pasa ahí. Entonces, para ir concluyendo, cuando la tesis del proceso histórico de la sociología fue Chile fue latinoamericano, fue un muero europeo, y la tesis que se concluye es que fue un Estado mixto. Siempre está el muero en la línea chilensis, el muero a la chilena. Un Estado que es muy centralizado militarmente, políticamente, pero económicamente, y de la representatividad, que es clave para formar Estado, ahí estuvo bastante débil. De hecho, es interesante en el poder inglés, para ver lo centralizado político y militar, Chile logró movilizar casi el 1% de la población en la guerra del Pacífico. Inglaterra, en el periodo de la Paz Británica, Paz Británica, que es el gran periodo de conquista de Inglaterra en el siglo XIX, movilizó el 1,5% de su población. Estábamos casi al mismo nivel. Efectivamente, creamos la Prusia, pero con dos patas bastante débiles, que es la representatividad y el aspecto económico. Y para concluir, este Estado, altamente centralizado, previo a la guerra civil, generó espacios grises, que fueron los que también muchos de los elementos que terminaron desarrollándose y visualizándose como distintos elementos para la apertura de 1891. Por un lado, el Estado se fue a través de la guerra, fortaleciendo políticamente distintos aspectos. El cuadro lo resume desde la monopolización en 1830 hasta la coerción y la incorporación de territorio a fines del siglo XIX, pero nunca se logró resolver las frondas, las clases burguesas, dónde estaba el poder económico y no se resolvía la representatividad, que es un tema clave para que, en el fondo, también haya una base mucho más cohesional con respecto al Estado. Y así llegamos a este modelo, siempre desde la sociología del proceso histórico, con un Estado mixto, chileno, distinto al europeo, pero que comparte elementos con el europeo, distinto al latinoamericano, no es un Estado limitado, es un Estado altamente centralizado, pero que esos dos grandes problemas, sin tributación y sin representatividad, va a detonar muchos problemas como los mismos elementos de la guerra civil de 1891, como elementos de la cuestión social, y de alguna manera va a ser como el sello de fuego del proceso del Estado chileno. Esta fue la investigación que resulta muy interesante de cómo las guerras, tanto internas como externas, fueron armando este Estado que muchos historiadores, y la gran conclusión es que quienes hubiéramos investigado en ese momento, éramos considerados que Chile iba a ser una potencia mundial. y la gran pregunta, y de ahí, desde la sociología, miramos hacia atrás, ¿qué pasó? Y un poco esto fue la tesis de qué pasó hasta antes de la discusión de la ilegalidad del proceso, del presupuesto, del proceso internacional en 1891. Eso que iría a compartirlo con ustedes. Ya, para finalizar la mesa de este primer día del coloquio, vamos a dar paso a la ponencia de Alberto Donoso y Marcos Moscada, titulada Construcción de Memorias Tóricas en torno a un sitio patrimonial de la guerra civil de 1891. Muchas gracias. Bueno, primero que todo agradecer la invitación y esta reflexión importante que se puede hacer en estos espacios que generan los estudiantes de Historia de la Universidad de Valparaíso. Y, bueno, nosotros, dos con Marcos, Marcos Moscada, yo soy Alberto Donoso, somos estudiantes de Magistras de la Universidad Católica de Valparaíso. Y venimos acá, el papel, la camiseta que nos vamos a poner hoy día nosotros acá en este conversatorio, va a ser aterrizar este tema de la guerra de 1891 y aterrizarlo desde los libros, pasar de la teoría pura, de la historia pura, hacia el tema patrimonial, hacia cómo estos temas se pueden transmitir hacia la gente y esa transmisión puede generar un cambio también en la percepción que la gente tiene en la historia, ¿cierto? Bueno, el tema como decía el caballero acá, es la construcción de memoria histórica en torno a un sitio patrimonial de la guerra civil de 1891 y ahora lo voy a dejar con Marcos el cual les va a explicar un poco en qué consiste este proyecto y después posteriormente yo hablando de la parte un poco más teórica de cómo se articula específicamente el proyecto. Reitero los agradecimientos de mi compañero de profesión. Es necesario que estas instancias que van más allá de lo totalmente académico porque queremos hacer ver que nuestra investigación tiene que haber interdisciplinario. Nosotros, como historiadores, nos sumamos un esfuerzo previo y tiene que ver con acreditar que efectivamente de lo que vamos a hablar es un sitio patrimonial de la guerra civil de 1891 porque sobre ese piso viene la investigación histórica. Tenemos dos grandes referentes, dos grandes elementos geográficos históricos que controlizan nuestra investigación. Uno, la batalla de, por un lado, la batalla de Hong Kong y la de Brasilla porque nuestro sitio está entre ambas y lo otro, son dos riesgos que nos encontramos. Primero, según lo que hay en las imágenes, es un acto de conmemoración histórica realizado en Brasilla. Tenemos la fortuna de haber participado desde el inicio de la primera piedra, la inauguración y casi todos los años hemos vivido con los invitados. Hay un ejercicio y una gestión distinta a la Hong Kong que también tiene su mérito, digamos, y que tiene que ver con la conmemoración histórica. Pero de ahí hay una línea nebulosa, un paso próximo de la exaltación de la evidencia, la justificación o la guerra como modelo para la resolución de conflictos, que fue lo que pasó en el 1891 y queremos dejar sentado que nuestra ponencia en nuestra investigación tiene que ver con la reflexión en torno a eso para evitar